¿Tan cierto será que la semilla o hueso de aguacate o palta es benéfico para el cuerpo humano? Está comprobado que la carne del aguacate es de los alimentos más completos y saludables que existen. ¿Pero qué hay con su semilla? Muchas personas valoran y consumen la semilla o hueso de diferentes formas. Lo hacen desde té hasta ralladura para condimentar platillos. Incluso hacen aceite. Pero de la forma que sea, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será bueno consumirla? No hay estudios exactos que digan si se debe o no consumir, pero sí se sabe que contienen ciertos compuestos tóxicos que los expertos no recomiendan ingerir, aunque supuestamente contiene bastantes antioxidantes. Aún así, estos antioxidantes los contiene también la pulpa y sería más seguro ingerirla en lugar de arriesgar tu salud apostando a remedios milagrosos. ¿O tú qué opinas? Te comparto esta información para que tomes en cuenta los riesgos o beneficios. Gracias por ver mi video, Dios contigo y bye bye.